es fuerte la cosa insisto república dominicana está buscando que la unesco reconozca a la bachata así como ya se hizo en una ocasión con el merengue como patrimonio cultural de la humanidad y esa niña quién es para que ustedes acá a mí me parece que va a costar un poco que lo mejor lo reconozca porque también es más popular no es más popular el merengue pero en la bachata también tiene sus orígenes muy controversiales con canciones muy pasadas de tono también muy sexuales explícitas y entonces creo que por ahí puede venir la cosa chica la foto a ver si tuve lo mismo yo estoy mirando chiquita hay un punto como exacto con raulín hasta en el 2018 también esperando entonces que la unesco si apruebe entonces la bachata como un patrimonio cultural de la humanidad